La mediación es una de las herramientas más importantes que hoy en día tenemos. ¿Para qué? Para no ir a juicio, para no estar en conflicto, para tratar de que ese conflicto, ese problema, ¿qué está haciendo que no trabajemos tan bien? Que no estemos tan cómodos con otra persona. Y una persona que está capacitada, un mediador, una persona que te puede ayudar a que eso se discuta en forma profesional, de que en vez de estar juzgando entre ellos, ellos puedan realmente entender y discutir. Vos sabés que estoy haciendo en la Universidad de Harvard, estoy haciendo este curso de mediación, y mi compromiso es compartirlo, compartirlo con todos los hispanos, para que puedan aprender. Y acá, en este canal, suscríbete y hacerme las preguntas que quieras sobre mediación. Hemos hecho muchísimas mediaciones acá en Estados Unidos. Algo que hemos visto es sobre cuáles son las tres habilidades que un buen mediador tiene. Entonces, pensá, poneme acá abajo cuáles son las habilidades que vos creés que un mediador tiene. Escribí, compartí, y después fíjate con lo que yo digo, compáralo. Pero escribinos. Yo estoy muy interesado en ver en qué otras cosas yo puedo ayudar desde acá de Estados Unidos a toda nuestra gente, nuestros hispanos. De estas tres habilidades, una es la parte de aprender. Aprender a entender lo que está pasando. Siempre tenemos que tener que entender, y el mediador es la persona que no puede estar biased, que no puede ponerse a pensar o a él elegir lo que está pasando, sino que tiene que aprender de lo que realmente se entiende, lo que hay ahí. Aprender, comprender, explorar, qué es lo que está pasando. Trato de entender, clarifico, buscás la clarificación, buscás esa parte, pero siempre desde esa perspectiva de que yo voy a estar haciendo preguntas a ambas partes para que ambas partes puedan ir entendiéndose mejor. No nos olvidemos que lo importante en la mediación no soy yo, sino que las partes logren un acuerdo y que se comprometan sin tener que ir a juicio. Ayudarlos a ellos, a que ellos puedan hablar, facilitar la palabra, entenderse, y que no haya inconvenientes para futuro. Eso es la primera parte. La segunda parte es la parte del conocimiento. Ese conocimiento que hay, yo lo que tengo que hacer es confirmar, es la confirmación que es lo que estoy buscando acá. Estoy buscando, según Harvard, primero es chequear. Cada cosa que yo comprendo y cómo lo comprendo, chequeemos. Veamos que esto está así. Veamos que el otro también entendió y que ambos se están entendiendo. Vos ves un punto importante de alguna de las partes de si usted entendió esta parte. Ellos están pidiendo que ustedes hagan el depósito ahora. ¿Entendieron? Vos explicás para qué, porque a lo mejor ellos están haciendo algo que están pidiendo muy extremo. Supongo que es que ellos lo entiendan y eso estamos chequeando. Después, estamos ayudando a que ambas partes se sientan escuchadas. Y acá es algo que Harvard hace hincapié. Que ambas partes se sientan escuchadas. No necesariamente que estén de acuerdo. Uno de los grandes problemas que muchos mediadores traen es que ellos se traban cuando ellos ven que las partes no están de acuerdo. Y te digo, no importa. Una de las cosas que yo siempre les digo en mi mediación, les digo, mirá, en este momento ustedes no se llevan bien. En este momento vos creés que él es injusto, vos creés que ella es injusto. Durante el proceso de mediación, es muy probable que ahora ustedes no están muy contentos entre ustedes. Durante el proceso se van a odiar. O sea, que va a incrementar todo. O sea, yo quiero que ustedes vean que eso va a ser normal. Que yo voy a dejar hablar a ambas partes. Vamos a hablar, vamos a discutir, vamos a ir chequeando. Y no quiere decir que vos tenés que estar de acuerdo con él, con ella, con él, con ella. No quiere decir eso. Acá es el momento donde todo lo ponemos en la mesa y vamos a trabajar. Con mucho respeto. Sin falta de respeto. Sin juzgar al otro. Y ahí es donde el buen mediador para a la persona y dice, bueno, trata de decírmelo sin juzgarlo a él o a ella. Decime lo mismo sin juzgar. Porque hay formas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy confirmando el entendimiento, el conocimiento que hay. Entonces, eso es una de las claves que Harvard dice, ¿cierto? Harvard en la parte de mediación es clave. Es clave que aprendamos, hagamos la confirmación. Y después, cómo el mediador comparte. Fíjate la importancia que tiene un mediador. Porque el mediador, yo quiero que sí pensar en un abogado, un juez. Porque por general la gente piensa en un juez. Vos pensá en ese abuelo, pensá en ese tío, pensá en ese padre, tu padre, tu abuelo, tu tío. Esa persona que cuando había pequeños conflictos con tus primos, con tus hermanos. Esa persona sabia que ayudaba a que ambos se escuchen. Ayudaba a que se pueda discutir, que se pueda hablar, que podamos entendernos. Pero vos te sentís respaldado. Vos sentís que va a ser justo. A lo mejor, vos sabés que hiciste vos la macana, así que al final la vas a pagar. Pero por lo menos escucharon, ambos te escucharon, ¿por qué vos hiciste esa macana? ¿No? Hiciste, yo una vez estaba en Argentina, vivía en Córdoba. Y, no sé, me enojé con mis padres. Y fui a la terminal de Omnibus, ¿no? A la terminal de colectivos. Fui a la terminal de colectivos. Tenía 12, 13 años. Fui ahí a la terminal y compré un pasaje. Cuando estaba en la terminal de Omnibus, no tenía ni siquiera plata para comprar el pasaje de colectivos. No me alcanzaba plata. Y hubo una persona atrás mío, ¿no es cierto? Que dice, ¿cómo no te alcanza plata? Sí, mi mamá me dio. Le digo, mi mamá me dio. No le voy a decir, me estoy escapando de casa. Y me dice, bueno, bueno, deja, yo te ayudo. Y me pagó el pasaje. Y me subí a él. Y me fui. De Córdoba a Mendoza hay 8 horas de viaje en colectivo. Son 640 kilómetros. Entonces, bueno, me fui. Y llegué a la casa de mis abuelos. Hablé. Y cuando mis padres se enteraron, imagínate. Mi padre estaba de... Quiere morir, mi viejo. Y bueno, y después habló y mi abuelo como me dio, nos hizo entender. Y después generó un diálogo. Hizo un diálogo que había un entendimiento. Que había por qué yo me sentí mal. ¿No es cierto? ¿Cómo tengo que actuar? Y obviamente que la culpa tenía yo. O sea, no, 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 no está bien irse. ¿No? Pero, pero bueno, eso es lo que el mediador hace. ¿No? Entonces, acá dice, el mediador comparte. El mediador comparte una perspectiva. Es la que compartió mi abuelo. Una perspectiva mucho mayor. Esa perspectiva de que yo estaba enojado. ¿O no? Entonces, eso te ayuda mucho. Siempre pensé en eso. Acuérdate. En mi libro, Nunca temas negociar. Hay todo un proceso. Que ese proceso te va a ayudar mucho a negociar, a trabajar este tema. Y a que ambas partes utilicen ese proceso. Ambas partes sepan que lo primero es entenderse las necesidades y los problemas. Que ellos no pasen a soluciones. ¿Viste qué pesado que es esa persona que estamos tratando de entender? Pero él ya viene con la solución. Y es un mentiroso. Porque nadie sabe cuál es la mejor solución. O a no ser que ya tiene un dardo. Tenemos que construir. Tenemos que siempre tómanos el tiempo de pensar. ¿Cuál van a ser las mejores? Y las mejores soluciones siempre traen sinergia. Traen esto, traen lo otro. Que se logra mejor de mejor de mejor. Entonces, lo que nos habla Harvard. Lo que dice la Universidad de Harvard en la mediación. Que está acá y tenés un montón de videos. Es compartir. Nosotros tenemos que educar. Tenemos que persuadir. Persuadir en perspectivas que ambos se escuchen. Que ambos se entiendan. Tenemos que explicar por qué vemos nosotros lo que vemos. Y cómo queremos compartirlo. Sin ser jueces. El mediador no puede juzgar. Yo no puedo juzgar a ninguna de las partes. Pero sí puedo repetir. Y hacer que las partes entiendan. Y de esa forma, yo comparto la perspectiva. Que hay veces nosotros traemos a la mesa una posible solución. ¿Cómo? Durante la mediación. Y lo hablamos, lo discutimos aquí en Harvard. Yo puedo decir. Señores, se molestan si voy con estas dos personas. Con el grupo a un cuarto. Quiero discutir un par de cosas. Y después volvemos. Entonces, voy a un cuarto y le digo. Mirá, vos me estás diciendo esto, esto, esto. ¿Qué pasa si logramos tal acuerdo? Y vos me vas a decir. ¡Bárbaro! Sí, bárbaro. Bueno, ¿te molesta si yo lo propongo? ¿Por qué? Porque hay veces que si el otro lo propone, él va a decir que no. Y cuando yo capto eso. Te molesta si yo lo propongo para que entendamos esto y esto y lo otro. Pero si yo lo propongo, esto y esto no va a poder ser. ¿Por qué no? ¿Por qué esto y lo otro y lo otro? Porque vos sabés que ellos están pidiendo tal cosa. Entonces, trato de lograr un semiacuerdo, un marco, un marco con ellos. Entonces, después voy al otro y le digo. Che, nos reunimos en privado. Entonces, en privado, charlo, un par de cosas. Después nos reunimos todos juntos. Y entonces, ahí propongo. Y que ellos ambos escuchen. Ellos saben que yo hablé. Pero hay veces que al hablar, yo estar hablando con una persona y el otro está diciendo. No, no, eso no, eso no. Y interrumpiendo. No deja que terminemos eso. O a la inversa. Entonces, acuérdate que compartir una perspectiva. Muchas veces esa perspectiva no necesariamente tiene que ser abierta. Si no, podés estudiar y compartir esa perspectiva para estar seguro que entiendo lo que vos me estás diciendo. Lo que vos querés. Y entonces, eso lo usamos para generar mejores acuerdos. Es fundamental que hoy en día, como ciudadanos, aprendamos a negociar. Aprendamos a mediar conflictos entre nosotros. Por eso, en el Instituto de Negociación estamos acá con este, y esto es valiosísimo, que este curso es valiosísimo, entregando y dándoles para que ustedes vean cuáles son las mejores herramientas que hoy en día se están utilizando. Y como mediador, no te olvides. Aprende, aprende la perspectiva de esta gente. Aprendela, fíjate, estudia, enténdela. ¿No es cierto? Después confirmá eso que estás viendo. Chequealo. Ayudá a que ellos se escuchen. No necesariamente que estén de acuerdo. Y compartí. Compartí esas perspectivas. Estos tres pasos te van a ayudar a ser un mejor mediador. Tenemos que mediar. Tenemos que mediar más. Tenemos que tratar de que, sí. Hay una disputa entre gente, entre la oficina. Sentate. Sentate y decirle, che, ¿quieren que charlemos este tema? Sí, sí, para, lo charlemos. Y ponés, mirá los otros videos, cómo hacemos. Ponés las reglas. Las reglas, qué se va a hablar, qué no se va a hablar. Y qué se va a decir. Y a veces, a lo mejor no se soluciona. Pero por lo menos pudieron ver otra perspectiva. Que lo importante es, no solo que yo entienda mi perspectiva, sino también que entienda la perspectiva del otro. Porque la verdad es que si vos crees que 100% tenés la razón, todas las veces tenés la razón, es porque vos estás 100% equivocado. Así que, bueno, vamos ya mismo a ver otro video de la parte de mediación de la Universidad de Harvard. Vamos ya.